Con el alma vacía, aquí estoy Luzgando mi guitarra, buscándote en la ventana De mi tonto corazón Cada nota que le brota, le extraigo desde el fondo Donde ya no hay más razón Espero sientas mi dolor Tan solo un aliento me queda para ti Y aún sigo perdido, sin rumbo y sin dirección Amiento Tratando de olvidarte Es mi contradicción No logro refugiármelo en esta maldición Amiento Y en las noches pienso en ti Amor, vuelve a miedo Que sin ti voy a morir No aguanto esta soledad Regalame un segundo Ya no quiero más dolor Esto que aún yo siento Esto que aún yo siento Atraviesa el mundo Y en las noches piense Tan solo un aliento me queda para ti Y aún sigo perdido, sin rumbo y sin dirección Y aún sigo perdido, sin rumbo y sin dirección Y aún sigo perdido, sin rumbo y sin dirección Esta maldición Esta maldición Esta maldición